Tenemos el grato, el honor de rendir un reconocimiento a cada uno de nuestros diputados nacionales y senadoras también de las diferentes circunscripciones del territorio nacional. Por todo el arduo trabajo realizado en su lucha incansable, cada uno de sus departamentos a nivel nacional, para el retorno a constitucionalidad y de cooperación institucional de nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Si las paredes pudieran contar, tal vez reflejarían algo del trabajo arduo que cada uno de ustedes hacen y que también han realizado en su momento la diputada Betty Ñañiques y la diputada Lidia Patti. Enfrontamos momentos difíciles.